El licenciado en enfermería Ariel Berbeque desarrolló en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales la charla Experiencia Profesional de Enfermería en el Tratamiento No Convencional de Heridas, Relato de Casos. El profesional es egresado de la Universidad Nacional de La Pampa y se desempeña en el Hospital Lucio Molas de la Ciudad de Santa Rosa. Esto era una oportunidad, por un lado, para poner en visibilizar la situación de la carrera de la licenciatura en enfermería, ver que muchas veces se considera a la educación como si fuera un gasto y no como es una gran inversión y que estas cosas muchas veces nos muestran que cuando hay necesidades reales como por ejemplo salir a procurar la salud de la población es necesario tener gente que esté capacitada genuinamente, que pueda trabajar y realmente lo que están haciendo y lo que hacen muchos de nuestros graduados en este campo como muchos otros nos llena de orgullo. Eso es lo que queríamos compartir con el resto de la comunidad. En estos casos clínicos son pacientes que venían con tratamientos previos de curaciones tradicionales, que se utilizan otros productos y no tenían respuesta a los mismos, entonces lo pasan al tratamiento de curación avanzada de heridas, que es con técnicas de apósitos. Lo que nosotros hicimos es colocar estos apósitos cada 48, 72 horas, en los cuales los pacientes habían evolucionado favorablemente. Al evolucionar favorablemente estos pacientes tienen muchísima adherencia a su tratamiento porque estos pacientes habían tenido enfermedades previas que lo que hacen las enfermedades como la diabetes, hipertensión, insuficiencia venosa, el colesterol alto, la diabetes, fumar, el consumo de drogas, la obesidad o su estado nutricional retrasan la cicatrización. Y nosotros lo que hacemos en este tipo de curación es darle una mirada diferente que es el título de la tesis que yo presenté, que es un trabajo que hice sobre 36 pacientes, donde se tuvieron en cuenta todos estos factores de riesgo, los fuimos modificando a través de las curaciones. Con la tecnología de apósitos o las curaciones húmedas, nosotros aceleramos la cicatrización y estos pacientes pueden tener una evolución total de sus heridas.